Bueno, señores, vamos a compartir algo que yo acabo de leer en un periódico de Nueva York, precisamente el New York Post, que lo sigo en Instagram y también estoy suscrito, ya que me gusta enterarme de lo que está sucediendo allá, porque toda mi familia está o en Nueva York o en Pensilvania, así que uno siempre quiere estar al tanto de las cosas que suceden por allá. Lo último que leo y yo dije, pero bueno, ven acá, ¿cómo así? Miren esto, señores, miren esto, miren esto. La modelo de la última demanda de Diddy que compartí esa información ahorita cuando estaba haciendo una reacción al post que puso Casi Ventura en su Instagram. Lo estaba leyendo y haciendo algunos comentarios y algunas reacciones y yo dije, pero bueno, esto se pone interesante porque yo había escuchado de que había una modelo que estaba haciendo una demanda civil por los mismos cargos, por lo mismo que hemos estado hablando y cuando yo veo el título hoy en el periódico, no estamos hablando de un de un de un canal o una plataforma de farándula, estamos hablando de un periódico formal. que la modelo mantuvo la ropa sucia que ella tenía puesta cuando Sean Diddy Combs alegadamente la intoxicó, vamos a decirlo así, para no buscarnos problemas con YouTube, alegadamente la intoxicó y X abusó en el 2003, estamos hablando de hace 21 años. el título lo que me está diciendo a mí que esta muchacha tenía 21 años con esa ropa sucia guardada en una funda plástica esperando su momento, yo dije, pero bueno, vamos a ver lo que dice el video porque ponen algunas letras en el video a ver si yo puedo traducírselo lo mejor que yo pueda. Aquí Diddy está, esto fue cuando le entregaron las llaves de Nueva York, ese es otro caso, están hablando de que le quieren quitar las llaves, le dieron las llaves de la ciudad y hubo ahí un político de los que están ahí en el ayuntamiento en City Hall que está abogando porque les retiren ese honor que cómo pueden comparar a este tipo con Nelson Mandela, por ejemplo, que le entregaron la llave en el pasado. Aquí vemos este el título que dice Sean Diddy Combs está enfrentando otra demanda civil por agresión X entonces él está ahí en la presentación en el video porque él tiene guille de artista, esta es la muchacha que aparentemente cayó en las garras según ella declara en su demanda civil donde dice Cones fue demandado por la ex modelo Cristal McKinney quien reclama que fue abochornada por el rapero y forzada a hacerle X oral esto está feo y este salió después de que salió el video en Los Ángeles y después del video de ir pidiendo perdón señores, o sea que esta vaina se le pone más difícil y más oscuro cada día a este tipo de acuerdo a los documentos de la corte obtenido por TMZ la muchacha que tenía en aquel entonces 22 años alega que es rapero la 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 involucró con alcohol y posiblemente con hierba cuando dicen leyes es como si le hubieran agregado algo puede ser un esprecito o un polvito por encimita leíste hierba con algo agregado en el encuentro en el 2003 sigue diciendo el video y también leí otros aquí sale la muchacha aquí dice entonces después que la la intoxicó con el alcohol y con y con la hierba que ella la llevó al baño y la forzó a que se arrodillara demandando que ella yo no sé si podría decir eso yo no sé si podría decir eso yo no sé si podría decir eso saque yo creo que sí de acuerdo a la demanda saque es que se lo chupara oye eso la llevó al baño y la forzó la arrodilló a la fuerza demandando demandando que ella le hiciera el equioral ay dios mío dios mío aquí tabultero como siempre maquini alega que cuando ella se rehusó com la agarró por la cabeza y la forzó a que ella ejecutara equioral a él estoy tratando de traducirlo de una manera que no me busque banderitas rojas con youtube que tienen sus guidelines sus vainas entonces la demanda dice que ella perdió quedó inconsciente y despertó en un taxi que despertó en un taxi cuando se dio cuenta que había sido agredida aunque se mantiene medio no claro si ella quiso o hay otro asalto o agresión adicional el otro que dije ahorita que no quedaba claro si si aparte de que la forzó a que le ejecutara un equioral si hubo otra clase de agresión eso es lo que no queda claro la modelo es una de muchas personas que se han hecho un Las personas que han dado el frente con alegaciones de agresión después que la ex novia del rapero Casi Ventura ejecutara la demanda civil que fue una bomba contra él en noviembre del 2023. Miren, señores, si esa muchacha mantuvo esa ropa guardada por veintipico de años, no quiero ponerme a leerle palabra por palabra. Ya más o menos le leí ahí algunas de las cosas que postearon en el video, esas letras que salen ahí. Pero yo leí el artículo completo donde ella está narrando que ella participó en un Men's Model Week. Se sabe que allá en Nueva York hacen muchos desfiles donde van de toda parte del mundo compartir diseños donde las modelos logran alcanzar fama en la pasarela. Y que un tal diseñador, dice ella que le decían el diseñador, le dijo, mira, diri te puede ayudar a que tu carrera despegue. No sé si fue que dentro de la pasarela, diri le tiró un piropo o algo así y le dijo, me gustaría conocerte mejor. Aparentemente, este diseñador la preparó, la preparó, la vistió, te sabe, un alcahuete y se la llevó a diri y llegaron a un restaurante donde diri estaba bebiendo y fumando. Cuando ella llega, le brindan alcohol, ella comparte y luego intercambian teléfono. En el artículo y en lo que ella está diciendo, dice como que él durante toda la noche se la pasó piropiándola con, 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 con un, con ademanes, tú me entiendes, X y que llegó hasta el punto que ya se sentía medio como morboso la vaina. Pero, muchachita, llena de ilusión, imagínense, 21, 22 años. Intercambia teléfono con él. Y luego ella dice que fue a un apartamento que él tenía downtown, donde también estaba con varios amigos bebiendo y fumando. Que ahí tomó y fumó, pero que se sintió un poquito desorientada y dijo como que estoy media mareada. Y siguieron como dándole de tomar y de, y de, y de fumar hasta ese caso que dice que la llevó hacia el baño y que supuestamente empezó a tratar de besarla. Y cuando ella como que se rehusaba, eh, le pidió que le hiciera equiorar, cuando ella no quiso, como que la forzó a que ella ejecutara. La chamaquita se fue, dice que se despertó en un taxi después, eh, eh, donde se dio cuenta que fue agredida equimanera. Y, agarró la ropa que tenía puesta esa noche y la guardó, señores, en una funda. Por veinte y pico de años. ¿Usted sabe lo que es? Esperando el momento preciso. Ya que no me ayudaste con mi carrera, como me prometieron. Déjame yo guardar esto aquí. Y miren ahora, señores, ¿quién sabe? Porque cuando salió casi, después salieron tres más, después salió hasta un hombre, Little Rod. Y pensamos como que ahí se había terminado todo. Y después sale el video de Los Ángeles. Y después sale el video del perdón. Y ahora, el asunto este de que le quieren quitar la llave. Y ahora esta muchacha pone una demanda. Y no solamente que pone la demanda, sino que oye lo que están diciendo. Que la muchacha guardó la ropa. Veinti, veintipico de años con ese guardado. Veintiún años con ese guardado. Y ella tiene cuarenta y pico. Con esa ropa guardada, eso tiene que genera mocato. ¿Y qué será? ¿Habrá evidencia? ¿Habrá alguna salpicadura? No sé por qué lo guardó. Pero lo guardó con ciertas intenciones. Pero eso hace ya mucho tiempo. Yo me pregunto. Yo me pregunto. Lo de casi fue en el 2016. Y ya el estatuto de limitaciones, los fiscales no podían hacer nada. Esto sucedió en el 2003. ¿También es lo mismo? O esta demanda civil es simplemente para que lleguen a un acuerdo. No sé. No sé. Yo no sé. Lo otro fue en Los Ángeles. Esto fue en Nueva York. No sé cómo corren esas clases de casos. Porque ya aquí no estamos hablando de una golpiza. Aquí estamos hablando de una agresión X. Y la agresión X. Yo no sé si ya el límite de tiempo pasó. Recuerden que se puso como un límite de tiempo para que la gente hiciera. No sabemos. Pero si eso me llamó mucho la atención que esta muchacha mantuvo la ropa sucia guardada. El día que estuvo que alegadamente la inducieron y la agredieron. Vamos a ver en lo que llega a esto. Seguiré dándole seguimiento y seguiré tratando de traerle la información en español para todos aquellos suscriptores que siguen el contenido de The Hype Podcast. Me despido. Hasta mañana. Ya me retiro. Me salgo de esta cabina. Y mañana será otro día. Vamos a ver lo que nos trae mañana. Y seguiremos informándole. Así que suscríbase. Comente. Comparta. Dele like. Y vamos a seguir posicionando el canal en YouTube. Como ustedes han venido haciendo. Trabajando juntamente conmigo. Así que. Ten paz. Trabajando juntas.